¡Vamos a ver el barrio! ¡Está un lindo tema! ¡A toda la gente! ¡De la vida de la Unión Americana! ¡A los coches de Bambocito Puebla! ¡A la gente de San Miguel, el país de Estado de México! ¡Pero ya lo veremos! ¡Próximo 8! ¡Muchos de Baila ya lo veremos! ¡A la gente de San Miguel de Santa María, de Cajacán! ¡Próximamente a Súper Navarra! ¡Ya lo veremos! ¡A la gente de Cartagena! ¡Esto se llama! ¡Bárbara, gente de Cartagena! ¡Irmos a la gente con esto que siga feliz! ¡Eh! ¡Fuera, fuera! ¡Japato, la gente de Chile! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Vuela, vuela, por mi imaginación. Vuelo, vuela, vuela, por mi imaginación. Vuelo, vuela, 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 vuela. Vuelo, vuela, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!